Saludos amigos, estamos aquí, escondidos, porque ha pasado algo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a coger las cosas con calma, a besitos, los otros días, para que sepan por qué estamos así escondidos no sabemos si hay micrófonos por ahí que nos estén mirando, cámaras que nos estén buscando los otros días yo le comenté a Ángel, Ángel, ¿usted se acuerda que fue el primer podcast o el segundo? el primero, el segundo, el uno, ok, el uno, yo no sé señales, pues en el primer podcast yo le comenté a él que la MacBook Pro tenía un Touch Bar y que para mí, a mi entender, el Touch Bar es meramente una práctica ¿Dos Touch Bar? Ah, en el segundo, ah, en el segundo podcast, para que lo vayan a ver pues en el segundo, la cosa es que, para mí, el Touch Bar es una prueba de Apple porque más adelante, tanto el Keyboard como el Trackpad van a desaparecer, ¿verdad? porque para mí, ellos están haciendo una prueba de esta zona completa, convertirla en una pantalla táctil cierren las puertas para mí, que va a ser una pantalla táctil como el iPad o sea, en un futuro quién sabe si cinco años o tres años ustedes van a ver una MacBook Pro o una MacBook donde la parte de arriba la pantalla es Touch y la parte de abajo también eliminando el teclado y el Trackpad va a haber una pantalla Touch aquí en esta área y yo me vino una idea y me puse a hacer una pequeña animación abajo en los Show Notes pueden buscar la animación o yo la voy a añadir cuando edite el video la voy a añadir y esa animación es de una MacBook donde yo le añadí el iPad la pantalla del iPad se la añadí en esta zona y hice una simulación de una MacBook con dos pantallas táctiles entonces yo publiqué ese video y lo lancé por Facebook y por YouTube y les voy a decir cuántos views tiene en tan solo tres días en tan solo tres días ese videíto callao 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 lleva mil setecientas treinta y seis vistas de repente les voy a decir voy a buscar la noticia de repente yo viendo las noticias de los Apple News encontré una noticia que me me sorprendió porque qué casualidad qué casualidad Apple Apple ayer patentizó la laptop con dos pantallas que casualidad un día después que yo puse el post del video lo lindo es que ustedes saben que el papel aguanta lo que usted le ponga y en la noticia decía supuestamente que la la patente la colocaron en el 2015 silencio eso yo no me lo creo pero vamos a miren esta es la noticia si usted busca la historia original la historia sale de WCC FTEK vamos a darle el plug a la persona y dice future macbooks to use dual polarized screens this pattern makes an incredible cool suggestion y la noticia les lleva al diagrama de la patente y mírenlo ahí esa es la patente donde la figura uno arriba enseña el first display y abajo no hay teclado y dice secondary display y por ahí para abajo se los voy a dejar ahí en los show notes busquen la noticia para mí no es es demasiada casualidad así que busquen la noticia y leanla y también busquen el podcast mío y escuchen cuando doy la sugerencia y la idea para que pues ustedes piensen o crean lo que les parezca ya que estamos así medio calladitos shhh les voy a recomendar una aplicación ya que ustedes no quieren por ejemplo si toman fotos que aparezca alguien al lado suyo usted mismo o algo pues la aplicación se llama touch blur touch blur búsquenla en el app store les voy a enseñar cómo funciona ustedes abren la aplicación y cuando van a utilizar la cámara por ejemplo les voy a tomar una foto a ángel tome su foto pero entonces ahora ángel no quiere que se vea su cara yo le voy a decir usar foto y después con el dedito voy a utilizar blur y simplemente voy a frotar sobre la cara de ángel para hacer un blur a la imagen y así nos protegemos todos eh cool te gusta así que cuando se tomen fotos por ejemplo en su casa y se vea que se yo el número de la casa callado no la publiquen rápido chequeen que quieren bojar y borren la parte que quieren borrar y una vez esté borrado entonces publiquenla y úsenla cuando terminen de darle el blur le dan export la salvan o la envían a las redes sociales como usted desee yo la voy a salvar y ahora yo voy a mi carrete de fotos y ahí se encuentra la foto así que callado el podcast de hoy va a ser calladito porque no sabemos si Apple nos está escuchando y nos quiere jobar la próxima idea que tengamos así que hasta la próxima semana y esto fue Like Father Like Son y ¡Suscríbete al canal!